Disney Pixar reveló el primer arte conceptual de Coco, su nueva película animada que llegará a las salas de cine en noviembre de 2017 y contará con la voz del actor Gael García Bernal para la versión original y para la de español. Esta imagen muestra a Héctor un pequeño niño de cabello negro abrazando a su abuela sentada en una silla de ruedas que importa un traje típico regional blanco bordado en brillantes colores. De acuerdo con un comunicado de prensa, Coco se estrenará el 22 de noviembre de 2017 y está dirigida por Le Ucrich, responsable también de Toy Story 3. El cineasta utilizó además sus redes sociales para confirmar la participación de Anthony González, quien prestará su voz al personaje principal, Héctor, mientras que Benjamín Brat será el cantante Ernesto de la Cruz y la actriz René Víctor será la abuela de Miguel.